Aquí vienen varios códigos extra, vamos a ver si hay uno aquí, tal vez este primero, ese que está más a la mano. RAM Drive Last Error, acuérdense que cuando se genera un error, cualquier error técnico, queda un respaldo en la información, en la memoria, de que se tuvo un error. Si a usted lo operan hoy, usted se acuerda dentro de tres años, que día lo operaban, a qué horas y por qué y de qué, ¿cierto? Entonces las memorias hacen lo mismo. Si usted tiene un error, digamos en el hardware, entonces ella almacena ese error y lo guarda ahí, mientras que usted no se lo resetea. Por lo tanto, supongamos que usted lo operaron de los oídos y no se cuidó, entonces más adelante usted puede volver a tener ese problema. El hardware también, si tiene un error ahí almacenado y usted no se lo resetea, después de que repara el equipo, le puede devolver, porque el error, mira, vuelve a salir. Otra vez, son como un cáncer, se extirpa, se quita, pero usted no sabe si va a volver algo así, entonces tiene que eliminarlo del raíz, de todo, hay que limpiar la memoria también. Entonces aquí hay un modo de hacerlo, modo de servicio. cantidad de horas uso del motor espingle, cantidad de horas uso de la unidad láser, potencia de la unidad láser, no solamente existe el ajuste aquel del potenciómetro, ¿verdad? Hay un ajuste de potencia por modo de servicio, en el cual yo le puedo decir al láser 1, suba un poquito más la potencia, baja un poquito más la potencia, por medio del modo de servicio. O sea, suba un poquito más el voltaje, baja un poquito más el voltaje. ¿Para qué? Para que no solamente sea, le ajuste el potenciómetro y no funcionó, a mí yo le puedo hacer un ajuste por modo de servicio. ¿De acuerdo? Por eso, para rasantear eso, este, ¿tiene esto? Sí, todo eso es rasantear. Si usted tiene errores, se almacena los errores, entonces usted formatea los errores. Ahí. ¿Qué es eso? Tirarnos la diapositiva. O sea, aquí está, dice, bueno, dice que este láser tira un tipo de radiación, que es peligroso. Sí, es lo que les mencionaba de los cuidados con eso. Vean que aquí viene lo de la potencia. Un miliwatts, dos miliwatts, tres miliwatts, cuatro miliwatts. También usted puede aumentar, disminuir y probar cada uno de los filamentos de la pantalla. Hay un montón de cosas. Puede hacer que, digamos, le muestre a él una... En que él genere un carácter, una pantalla de color blanco para que usted la ponga en una pantalla y usted observe eso, ¿verdad? No, bueno, aquí aparece lo de tiempo de uso. De la que se me hizo, que se me hizo. Puedo verlo. Tiempo acumulado de uso. En este caso de la pantalla. Todos estos son de la pantalla. Estorial en pantalla de errores. Y bien de cómo entrar a eso, cómo formatearlo, cómo perderlo, cómo utilizarlo. Morar el error, el historial de errores. Probar que abra y cierre la bandeja durante estas cantidades de ocasiones. Errores de código de inicialización. Inicio del modo de servicio. Salir del modo de servicio. Ahí. El modo de servicio es muy interesante. Eso lo vamos a ver bien en videos. Estas son herramientas de servicio. Uno puede pedir botellas de frutos, fronventes, puede pedir soldaduras específicas. Luego viene algo importante aquí. Cómo desensamblar. Cómo desensamblar. En qué orden desensamblar. En dividir. Ahí. Porque muchas veces no sabemos cómo desarmarlo. Cuando vemos, estamos haciendo fuerza ahí, ¿verdad? Entonces, todo tiene un orden. Todo tiene una forma de desarmarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos dudas. O si estamos haciendo de fuerza una tarjeta X, estamos desarmando mal. Ahí. Aquí viene una ubicación. Acorde a posiciones, como para poderse ubicar de una manera fácil en la tarjeta, ¿verdad? En las tarjetas. Tengo la tarjeta principal. Es la tarjeta de baquelita que ven ustedes ahí, color café. En la cual se incluye el sintonizador. Tengo la tarjeta digital, que es esta que está acá, ¿verdad? Tengo un jack de V. Una tarjetita ahí, de jack. Tengo la tarjeta de botoneras principal. Es la tarjeta de botoneras principal. En la tarjeta de botoneras principal. para desarmar, casi nadie hace eso casi todo el mundo quita la tarjeta que no se da cuenta de que quita la tapa de atrás como desensamblar solamente ah bueno, aquí está el diagrama completo, parte por parte como desarmar todo vean que todo aquí por más sencillo que viene siempre trae una forma de desarmar y obviamente también de cómo armarlo ah si, ahí dice lo del conector y después viene lo del diagrama de bloques entonces si quieres les voy a dar como ustedes tienen ahí los diagramas 20 minutos para que aprendan a armar y desarmar adecuadamente esos teatros en casa, perdón, esos grabadores de, ahí y tomen las fotos que quieran tomar les hagan lo que tengan que hacer de ahí las fotografías, cada una de las partes como quieran tomar porque vamos a hacer otros trabajos más que son los diagrama bloques ahí ok, de aquí a las 8 tienen tiempo para hacer eso listo gracias 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 Gracias.